muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno nos toca hablar sobre el próximo banner que va a venir el día martes hoy es domingo cuando estoy grabando este vídeo y obviamente voy a hablarles del banner ya os he hablado de kazuha ya os he hablado del height en ahora vamos a hablarles un poquito más de los personajes secundarios pero vamos a hacer una pequeña recapitulación sobre el caer de kazuha y sobre al heysen vale obviamente si van a ir por alguno de los dos banner si no tenéis a kazuha definitivamente dejar fuera al heysen no vale la pena frente a kazuha kazuha les da mucha más movilidad tanto para todos los elementos como para el daño incrementar en equipo kazuha es un personaje que se arma full full maestría pero también tiene su variante a daño crítico que también funciona muy bien o también la versión híbrida que lleva más o menos mitad y mitad como yo la tengo vale lo necesario obviamente para la constelación ya que tienes todas las constelaciones para tener al máximo kazuha son 800 maestría porque lo demás se lo dan las constelaciones vale por ciertos movimientos que hacen también hay una variante donde pueden usar que en este caso la espada sacrificio que es la variante de la c1 al menos yo conozco como la variante c1 si usted no ha conseguido la c1 de kazuha pues bueno ahí está para que usted la consiga la cual pues básicamente este reinicia la habilidad y la pueden usar por una segunda vez yo me he pasado ese constelación por el rabo y he usado una espada de sacrificio con la cual pues bueno prácticamente puede usar dos veces la habilidad de kazuha de volar y es muy bueno os recomiendo que lo pruebe eso sí hay que tener una muy muy específica porque pide artefactos bastante específicos a menos que tengan la c1 y ya tal pasa por el borrón bien por el otro lado tenemos al heighten que si bien es un personaje bastante bueno sobre todo hace mucho daño funciona también como hallato en ese sentido para aquellos que tengan hallato y tengan alguna duda de cómo funciona básicamente es lo mismo con la variabilidad de que al heysen tiene que tirar primero la ulti para activar los cristales que le salen la espalda esos tres que están ahí ya luego pegar para que bueno pues haga su habilidad hay varias combinaciones para hacerlo y tienen una combinación muy específica de ciertos personajes para funcionar cosa que no le pasa a kazuha y puede meterse donde se le hinche los huevos a kazuha y fusionar como soporte como sus dps y o como inclusive dps así que bueno ya os pongo una conjetura entre uno y otro no es que esté diciendo que al heysen sea peor que kazuha pero sí que estoy diciendo que al heysen necesita un equipo un poquito más específico para sacarle su daño en especial porque precisamente sabemos que no funciona con todos los elementos y en el caso de kazuha así puede mezclarse con elementos inclusive hasta con geo y puede ir muy bien así que nada bueno eso por esa parte ahora si hablamos de los mejores personajes de cuatro estrellas y sabemos que sean link y esto lo más de siempre todo lo alto como soporte dps es lo mejor que hay para daño precisamente por el elemento que tiene encima goba baja resistencia encima también en la c6 de ella permite que tus personajes de tipo fuego hagan más daño con lo cual pues bueno bueno viene muy bien combinaciones de doble piro con lo cual además de la doble combinación te va a dar más daño y ataque por la doble combinación de fuego y pues nada simplemente eso no es otra cosa del mundo además si tienes constelaciones y terminas el combo de golpes de sean link te va a dar una explosión por ahí que casi no se usa pero bueno también es un extra de sean link además sangling es un personaje que se puede armar fácilmente con diferentes buis está la de perdón está la de emblema está la de nobleza está también la de bruja carmesí o sea puedes armarlo como a ti se te hinche lo único que sí tienes que tener en cuenta y quizás con sean link es que tienes que ponerle la captura o ponerle la espada de lanza de sacrificio que también viene bastante bien o cualquier otra que le dé recarga de energía con lo cual va a venir bastante bien es la única pega porque si necesita bastante recarga bien pasemos a yao 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 un personaje que personalmente me gusta su modo de juego pero no me gusta esto debido a que si te vas del campo cuando está la ultimate pues básicamente los conejitos no se quedan pegando con lo cual f por ella pero también tiene un modo de juego similar al de sean link es muy buena como soporte de healing además hace bastantillo daño no es que sea moco de pavo es un personaje que es bastante bueno usar pero sí que tienes que tener una mecánica muy marcada a la hora de jugar a qué me refiero que por ejemplo si haces una rotación donde están tus compañeros pegando hasta el mero 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 final tienes que dejarla a ella para que tire a su conejito y bueno tire su ultimate para curarte y mientras los demás están en cold down tú pues básicamente estás pegando con ella y haciéndote pelotudo perdiendo el tiempo con lo cual pues bueno te quita ese tiempo y no te permite estar pegando con el de pc a la hora que se dice te hinche no sino hasta que los cures es perdón hasta que tu enemigo tú perdón hasta que tus compañeros estén prácticamente casi en la de vida entonces ya pasas a ella y la utiliza es la única pega con el personaje obviamente la de la puede dejar y te puedes cambiar y no pasa nada y como pueden ver ahí me curó a sean link pero cuando tengas la última y si te vas pelas no es como otros personajes como sean link que bueno aquí dejó a goba dejó la última y me pelo al siguiente personaje y el ultimate se queda ahí en el campo esa es la única pega con yao yao hasta aquí son los mejores personajes de este banner si en ese orden kazuha al haitén si angling yao yao porque no he mencionado o porque he dejado hasta lo último al señorito que hizo bueno que hizo es un dps el cual personalmente y particularmente me he divertido el personaje está muy bien estéticamente era una mecánica de puños no es difícil de armar puesto que ya la mayoría de gente tiene sets de cómo se llama d tiene set de cómo se llama d a dios de sombra esmeralda que básicamente es el verde que sería este de aquí no mal recuerdo dónde estás este de aquí y bueno puede tomar pieza de él y hacerlo de ps o simplemente con build de support de maestría pero no es un personaje que te vaya a ofrecer soporte así que bueno literalmente es un personaje que tiene que ir adelante y va pegando necesitan muchas constelaciones para sacarle un daño elevado no es que sea repito mal personaje pero hay otros personajes que pueden sacarle el doble de provecho para un caso que está por aquí presente así que a tomar por culo heito es bueno en fin si quieren usar a que hizo yo considero que hay son un personaje bastante bien agradable bonito atractivo si os gusta y quieren jugar tela al anime este de one punch como mi amigo cristóbal que considero que es una tontería pueden activar bueno sus habilidades constelaciones y sacar hasta un puñetazo de 100 mil 200 mil creo lo más alto que he visto pero pues bueno requiere una inversión bastante alta de recursos de artefactos de subirlo de nivel y inclusive probablemente hasta coronarlo con lo cual no vale la pena no vale mi tiempo y considero que no debería valer de ustedes pero si os gusta y os mola el personaje no digo que quite poco daño sí que quita su daño y sí que es divertido pero bueno viene limitado igual porque como es un personaje que pega manual pero al final su arma no es de pegar normal pues se come un poco de truño porque no puede ponerse sets donde pues básicamente sacaría más provecho a ese daño físico como puede hacer el set de gladiador definitivamente no le va a servir porque bueno va a estar siendo el mental ventajas de él que él siempre va a estar haciendo elemental lo va a estar cambiando de elemento los golpes eso es una ventaja que no todos los dps tienen con lo cual bueno está bien y eso estoy hablando por ejemplo de xiao que ya uno hace eso y él sí lo hace así que nada chicos espero que os haya gustado esta pequeña guía de personajes vayan porque azúcar si no tienen si no lo han conseguido al hay tenga un buen dps de elemento dentro y angling de los mejores dps perdón de los mejores soportes de fuego con permiso de bennett que obviamente es mejor que ella en muchos sentidos salvo para el daño extensivo y pues bueno que eso queda a perdón se me olvidó yao yao que es también un buen soporte si os quiere jugar otra combinación de elementos y poner solamente un único elemento dentro para hacer las combinaciones yao yao va perfectamente su conejito aguanta bastantillo y en su última y por sí que cura bastantillo pero no es que vaya a ser tanto daño porque mucha gente piensa que debe ir adentro y realmente no el personaje va a full vida con lo cual también es tanque y viene bastante bien y en el último chica no dije eso si quieres divertirte por querer conseguir las continuaciones pegamos un puñetazo para esos vídeos de soy la voy a pegando 200.000 cogencios pues bueno ahí está y nada chicos me despido de vivir un fuerte abrazo digo al revés un fuerte beso un abrazo salven a su princesa y nos vemos en la próxima bye